10 y 45 de la mañana, señores, acá estamos. Au Vivo. Au Vivo con La Negra Verón. Au Vivo, au Vivo con todo el equipo de La Nata Sin Filtro, con Jorge Ernesto a la cabeza, con Maru Dufar, con Janina de Torre, con Ismael Bermud. ¿Qué pasó con Ismael? Hoy Coqui Capitanich se dedicó a hablar de Bermud desde un rato, vamos a escucharlo. Con Diego Leuco y estamos acá arrancando el día viernes con una temperatura de 25 grados ocho décimas. Más para vos, Jorge Ernesto, máxima de 30 grados, ¿eh? Es lo que va a pasar en el día de hoy y te pueden decir lo que quieran, a vos te pueden dejar. ¿A mí me pueden insultar? ¿A dónde? Decir cosas lindas también a lanata.com.ar, en Facebook, Radiometre o en Twitter, arroba Radiometre. Bien, está como preocupado el gobierno por cualquier opinión que no sea la propia, digamos. Ya esto le pasó a Tinelli en estos días, que haya recibido amenazas solo por haber dicho que no hay diálogo. No es que tampoco Tinelli llamó a la Revolución Armada, digamos, solo dijo no hay diálogo. Y le dijeron cualquier barbaridad. Lo que confirma que tenía razón. Lo que confirma, no hizo nada más que confirmar la declaración de Tinelli. Bueno, también hubo muchas críticas al coloquio de IDEA que se está realizando, que considera que en el próximo trimestre la economía será peor. Miguel Blanco es el presidente de IDEA y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Blanco? Jorge Hernández le habla. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, cuéntenos, ¿qué están discutiendo ahí? En este momento acaba de terminar un panel muy importante sobre narcotráfico, que tuvo la presentación de Eugenio Bursaco, que comentó las cifras que da en su libro de reciente aparición. Jaime Bermúdez, que fue canciller colombiano, que vio la experiencia de Colombia. Fue muy aplaudido. Fue una excelente presentación. Y Monseñor Lozano, que nos dio su punto de vista antropológico sobre el problema de la droga, sobre todo en la juventud. Realmente un muy buen panel. Creo que el tema se instaló entre los empresarios. Es un tema que vamos a seguir. Vamos a tratar de ponerlo en la agenda para poder, sobre todo con nuestro propio personal, promover la prevención, la difusión de la problemática que está creciendo y que consideramos como muy importante. Hoy veo en la página 14 de Economía de la Nación un título que dice, los empresarios en un acalorado debate. ¿Es lícito pagar COIMAS? Sí. Bueno, nosotros ya el año pasado habíamos planteado el tema de la corrupción en el debate interactivo, porque queremos ver la opinión de los empresarios y discutirla. Ayer se discutió, básicamente se discutió el tema de la corrupción y la conclusión es que tanto son culpables los empresarios como los funcionarios, o sea, la opinión mayoritaria. Y después se planteó un segundo tema, que es, bueno, si era lícito pagar una COIMAS para lograr una habilitación municipal en un trámite legal, digamos, lo que los americanos llaman GRIS PAYMENTS, o pagos para engrasar el trámite. Y ahí hubo una discusión porque hubo más de un 50% que consideraba que es una actitud, digamos, censurable, pero había un 28% que decía que en casos extremos entró en juego el futuro de la sociedad, podía explicarse. Eso fue lo que causó el debate. Es raro, ¿no? Perdón, Blanco, que lo interrumpa a Diego, le buscó lo saludar. ¿Qué sería un caso extremo que lo obligaría a uno a llevar a pagar una COIMAS? Bueno, que le clausuren la empresa por la falta de una habilitación o por una infracción de tipo municipal. Esos son los ejemplos que se dieron. Usted sabe que en realidad, a mí, por un lado, tengo una sensación dual con eso, porque por un lado me parece bien que discutan esto. En principio dudo de los resultados de esto porque hay mucha hipocresía en esas discusiones, aun cuando sean anónimas. La gente siempre dice lo que se espera de ellos. Pero, por otro lado, me parece terrible que estemos todavía discutiendo eso en la Argentina. Yo entiendo que es lo que pasa, ¿eh? Pero a veces da la sensación de que acá nunca hay finalmente nada definido, ¿me entiende? Como que estamos siempre discutiendo todo desde la base. En ningún lugar del mundo, me parece, uno discute, hay o no que hacer. O sea, todo el mundo sabe que no y después lo harán o no, pero, digamos, no es algo que lo discuten. Pero si discutió, por ejemplo, había, digamos, representantes de empresas americanas, y en Estados Unidos hay una ley que se llama la Ley de Actos Corruptos, la Foreign Corrupticisat, que diferencia la corrupción de estos pagos, que en algunos casos son admitidos. Claro. Hay que, obviamente, hay que documentarlos y hay que informarlos, pero que son admitidos cuando no se hace para al que en definitiva tiene que decidir el trámite, sino a unas instancias inferiores, como podría ser una mesa de entrada. Ajá, ajá. Entonces, esa discusión también se planteó, se discutió lo que ocurre en algunos países europeos, donde esto no está penado. Esa fue la discusión que hubo. Y la conclusión, y esto hay, por eso le digo yo que es un tema que venimos discutiendo. Sí. Porque eso está correlacionado con otro tema que estamos discutiendo en el Foro de Convergencia Empresarial, que es un código ética empresarial, que estamos, digamos, circulando borradores, porque queremos llegar a eso también, dentro de nuestras propuestas. Nuestra parte de nuestro compromiso como empresarios es, digamos, por supuesto, la inversión, la generación de empleo, pero también un código ética empresarial, y en eso también tenemos que dar el ejemplo. Es un tema, digamos, que no hay acuerdo, que vamos lentamente, pero si uno ve la evolución del año pasado a esto en las votaciones, hay una mayor coincidencia en que esto es censurable y que no debe ser admitido. ¿Usted no piensa, Blanco, que durante esta década le faltó a los empresarios representación política? Le digo esto porque finalmente el único empresario que en su momento se enfrentó al gobierno por una cuestión ideológica fue Aranguren, y porque también fue una víctima directa, y porque en realidad el gobierno se enfrentó con él, primero, no porque él se enfrentó al gobierno. En realidad porque él hizo lo que quería hacer, que era sacar los doles de la Argentina, me quedó en par y lo sacó. Pero me da la sensación de que el rol social que debería cumplir la diligencia empresaria estuvo medio vacante. Estoy totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, no solo yo. Lo hemos discutido internamente y así lo hemos volcado en los documentos. Creemos que nosotros nos hemos centrado mucho en el funcionamiento de nuestras empresas para hacerlas más eficientes o más rentables, y hemos descuidado la cosa pública. Como empresarios, nuestro deber como ciudadanos, que es dar nuestra opinión, ponerla a disposición para discutirla, no para imponerla, y eso es lo que estamos haciendo ahora con los documentos que hemos emitido en el Foro de Convergencia Empresarial. Si uno... Sí, perdón. Sí, no, que queremos el debate. La nuestra es una propuesta positiva, aunque lamentablemente el gobierno no la considera así, ellos han sido los primeros a los que se lo hemos presentado. Bueno, justamente eso le quería preguntar, si uno hoy pudiera dibujar las hipótesis de conflicto del gobierno, IDEA es una de esas hipótesis hoy. Bueno, porque la lógica del gobierno es buscar enemigos, nosotros, yo lo he dicho en mi discurso del miércoles, nosotros estamos en contra de eso, creemos que eso hay que reemplazarlo por el diálogo abierto y, digamos, confrontar puntos de vista y a través de la discusión llegar a un consenso o llegar a identificar claramente cuáles son los puntos en los que no estamos de acuerdo y probablemente dejarlos de lado para una solución posterior. Creemos que la solución, esta lógica amigo-enemigo no le hace bien al país. Blanco, le pregunto, porque en los últimos años ya en las ediciones del coloquio hubo espacio para la disidencia, alguna crítica al gobierno, por supuesto, en las últimas ediciones, pero en esta es particularmente fuerte, digamos. Se han escuchado algunas frases con un tono más arriba de lo que venía ocurriendo en las últimas ediciones. ¿Qué es lo que ha pasado en este último año, desde el último coloquio hasta ahora, que usted nota en el mundo empresario que se animan o deciden criticar un poco más fuerte las políticas del gobierno? Bueno, yo creo que es una continuidad a lo que se vino dando en los últimos meses, en los cuales el empresario, casi en su totalidad, a través de sus distintas expresiones, ha participado en los debates de diputados y senadores, fundamentalmente sobre el tema de la ley de abastecimientos, pero también a través de pronunciamientos públicos sobre otros temas, como la ley de medios, como la mal llamada democratización de la justicia, donde hemos creído que... IDEA, por ejemplo, tiene en sus estatutos la defensa de los valores republicanos, y nosotros hemos llegado a la conclusión que teníamos que presentar nuestra opinión más públicamente de lo que veníamos haciéndolo, y esto es toda una tendencia que se había dado a partir del último año, cuando en el coloquio del año pasado decidimos empezar a trabajar en conjunto con entidades empresarias para hacer esto, para unificar nuestro punto de vista, ahí nos conocimos y identificamos que tenemos más cosas en común que las que nos separan, y tratamos de plasmar eso en una propuesta. O sea, la nuestra es la opinión, es tratar de proponer a todo el mundo, digamos, empezando por los políticos, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que son los que la pueden llevar adelante, pero también a otros sectores de la sociedad, como los sindicatos, el clero, las ONG importantes, y estamos haciendo eso, estamos en ese camino. Blanco, Amaro Dufar, disculpe que lo interrumpa, Amaro Dufar lo saluda. Recién la Nata le hablaba de si no sentían que les había faltado representación política en los últimos años, y usted decía que sí. Sí, yo creo que sí, nosotros estuvimos conversando, estamos mirando mucho la experiencia de otros países. Sabemos que en la, por ejemplo, la Confederación Nacional de la Industria en Brasil, de los treinta y pico de miembros que tienen, solo uno no ha sido senador o diputado. Mi pregunta igual lleva hacia... Yo creo que ese punto de vista falta en el Poder Legislativo. Mi pregunta, de todos modos, iba hacia la representación nacional o en el gobierno, digo, el coloquio de ideas este año lo inauguró el gobernador Daniel Scioli. Sí, como siempre lo ha hecho. Está bien, es un contexto diferente el de este año, me parece. Estaba previsto que participara también Mauricio Macri, después al final se bajó, argumentó cuestiones de agenda, se sabe que en realidad fue por otros problemas, me parece que respecto del rol o la centralidad que iba a tener en mi idea, eso fue de alguna manera un gesto social y pues... Es un tema de estrategia de campaña, por lo menos así nos lo han explicado. ¿Puede ser ser el candidato de la empresa? No, en la empresa no, por lo menos, digamos, por lo que hemos discutido, nosotros quisimos, y así lo hicimos en un documento, que queremos ver quiénes son los candidatos que están más, digamos, acorde a llevar adelante lo que nosotros proponemos. Y eso, la votación es una decisión individual de cada empresario. Nosotros como movimiento empresario queremos ver, y nos alegraría que todos los que tienen representación parlamentaria acuerden por lo menos un marco mínimo de acuerdo, porque eso haría ganar mucho tiempo, digamos, al próximo Congreso. Y en eso estamos empeñados, en lograr una base mínima de acuerdo, firmada por todos los, digamos, políticos relevantes, que ya tengan una base de acuerdo, una especie de pacto sobre temas que, digamos, que son políticas de Estado. Y eso es lo que estamos tratando de lograr. Estamos, nos queda una reunión, que es el jueves que viene con Mauricio Macri... La idea, perdón, Blanco, la idea de ustedes sería que sacar como una especie de acuerdo conjunto en algunas medidas de todos los candidatos. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Teremos la última reunión con Mauricio Macri el jueves que viene, y a partir de ahí estamos circulando un documento que ellos ya conocen, al que le hemos ido enriqueciendo en estas reuniones, y ese documento tiene un acta de compromiso de, cuando, digamos, estén en condiciones de hacerlo, lleven adelante este programa... ¿Y qué puntos hay en ese documento, de manera general, aunque sea, como para tener alguna idea? Bueno, hay tres ejes, un eje, digamos, institucional, un eje económico y un eje social. En el eje institucional, básicamente, uno lo podría decir como respeto a la Constitución, que es independencia de poderes, independencia de los jueces, fortalecimiento de los organismos de control, consulta popular de las decisiones importantes, una serie de temas institucionales, que creo que no son de discusión, básicamente son compartidos por todos. En lo económico, también, cosa de sentido común, moderar la tasa de inflación, ponerla al nivel de los países con los que competimos en Latinoamérica, una tasa de inflación de un dígito, porque eso es un obstáculo importante para la inversión, una reforma impositiva que baje el alto nivel de impuestos o tasa impositiva que pagan las empresas del sector formal de la economía, porque eso es un factor competitivo que cuando alguien tiene que valorar una inversión lo compara con los países vecinos, y nosotros estamos muy por encima de eso, que se liberen las restricciones a las importaciones y exportaciones, temas muy lógicos que otros países de cualquier, digamos, signo ideológico de nuestra región están implementando. Sí, sí, consensos que ni siquiera se están discutiendo. Consensos que ni siquiera se están discutiendo, digamos. Cosas que ya no están discutidas en el mundo. Claro, claro. Y después en lo social nos preocupa, digamos, todo lo que se relaciona con el empleo, la educación, que fue una... toda la mañana de ayer estuvo dedicada al tema educación, y estamos con una propuesta muy concreta de establecimiento de metas en la educación y de un foro, un faro que controle el cumplimiento de esas metas e informe a la sociedad periódicamente sobre cómo se está avanzando. Es un plan 2020-2030, digamos, de mediano plazo. El tema de vivienda, el tema de salud y el tema de seguridad. Y, digamos, un ataque integral contra lo que es la criminalidad y el narcotráfico. Gracias, Blanco, por la comunicación. El presidente Miguel Blanco, presidente de IDEA, quien hablaba, Luis Miguel Echeveres, el presidente de la Rural, está en línea de teléfono y también en el coloquio de IDEA. ¿Qué tal, Echeveres? Lanata, buen día. ¿Qué tal, Lanata? Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo está ahí la cosa en el coloquio de IDEA? Muy bien, muy interesante. Como recién decía el presidente IDEA, Miguel Blanco, han sido... Bueno, la jornada de ayer y lo que va de la mañana de hoy, muy enriquecedor, los temas con mucha profundidad, altísimo nivel de disertantes, y también muy bueno, independientemente de lo que pasa dentro del coloquio que nos capacita y nos nutre y nos enriquece, lo que pasa afuera también, porque es una muy buena oportunidad estos tres días de interactuar con referentes, presidentes de otras cámaras que generalmente no se tiene la oportunidad de estar tanto tiempo para poder hablar de los temas que tenemos en común. ¿Qué temas llevaron ustedes? ¿Qué temas llevó la Rural ahí? Bueno, no la Rural como sí, pero sí Ricardo Negri del movimiento CREA expresó la potencialidad del campo, que es un trabajo que se le pidió a CREA por parte de la mesa de enlace el año pasado, que presentamos el 11 de diciembre en Buenos Aires, donde dijimos que si el campo tuviese el mismo reglamento, la misma regla de juego que tienen nuestros competidores, podríamos dar mucho más de lo que estamos dando, y eso se cuantificó, hay escenarios de mínima o más restringidos, escenarios menos optimistas y más optimistas, y bueno, en el caso de tomarlos más optimistas podemos agrandar muchísimo, de 100 a 160 millones de toneladas de granos, de 2,8 a 3,5, 4 millones de toneladas de carne por año, de 11 mil millones de litros de leche, a 18 mil millones de litros de leche, y bueno, para lograr esto, hace falta un marco institucional que haga que podamos, en el caso del campo, expresar todo nuestro potencial. ¿Usted cree que...? ¿Eso está determinado? No, no, no está bien, ¿está determinado? Eso está determinado también en ese documento del foro de la convergencia, que hacía mención Miguel Blanco, donde si hubiese un sector público que también esté a la altura de la sofisticación que hay en la Argentina, no solamente en el campo, sino en muchísimas actividades, podríamos expresar todo nuestro potencial, y de la mano de eso, generar divisas, generar nuevas fuentes de trabajo genuino, y por supuesto, bienestar a la comunidad en general. ¿Por qué cree que el gobierno los vive como una reunión de enemigos? Pero es rarísimo, yo no sé si es esa lógica de buscar permanentemente un enemigo, la verdad que sería muy bueno que estuviesen acá, que pudieran participar, que pudieran dar su punto de vista, la gente, el mundo funciona de otra manera diferente a la que propone el gobierno. Lo que dice el gobierno Echeverri es que es una reunión del establishment, de hecho hicieron un contracoloquio que fue, o el orador fue Carlos Tomás, ministro de Trabajo, diciendo que era el establishment económico y financiero que se juntaba para erosionar al gobierno, para voltearlo, para tirarlo abajo, para lograr, digamos, que se cancelen, que se pierdan todas las reivindicaciones sociales y laborales que este gobierno ha logrado en la última década. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que están mal y que habría que arreglarlas. La única forma de arreglarlas es juntarse y tratar de encontrar soluciones a los problemas, por ejemplo, de la inflación, por ejemplo, de la inseguridad, por ejemplo, del narcotráfico, la pérdida de competitividad, la corrupción pública y también la corrupción privada. Y nada de eso se soluciona si no se sientan los involucrados y buscan un camino en común y, como decía bien Blanco, políticas de Estado que trascienden a los diferentes gobiernos porque hay problemas complejos, como los que escuchábamos recién en un testimonio estremecedor del ex canciller colombiano, el tema del narcotráfico en Colombia, o el tema, por ejemplo, de la infraestructura y de la educación que también se trató. O sea, en la medida que no haya políticas que trasciendan los diferentes gobiernos, que cada gobierno que venga no empiece de cero haciendo, digamos, tratando de refundar el país, no vamos a lograr esos objetivos y no estamos inventando nada. Es lo que están haciendo países como Colombia mismo, Chile, Uruguay, que lo que está bien lo profundizan y lo que no da los resultados que pretenden los gobiernos lo van modificando para que mejore. Chile, buenos días, Maru Dufar lo saluda. Es raro igual, ¿no? Porque hay como una declamación casi constante por parte de algunos funcionarios del gobierno contra el empresariado argentino, contra la gente que está ahí en IDEA, pero yo le decía a Blanco recién, y se lo digo a usted ahora, que el que inauguró IDEA es el gobernador Daniel Scioli, que por ejemplo ahora está en Suipacha con Guado de Pedro, el diputado de la Cámpora, que todo indicaría que es uno de los posibles candidatos del gobierno. Entonces, de alguna manera también hay algunos mensajes de acercamiento. Pero sí, sin duda, y es lo normal, es lo que debe suceder, es como decíamos recién, a través del diálogo, del entendimiento es donde se encuentran resultados. Está bien, lo que le pregunto es cuál es la relación concreta, cuál es la mirada concreta que tiene el empresario argentino, que estuvo reunido allí, y me imagino que han conversado también de política, que no es un tema que les ajeno, respecto del rol de Scioli en la etapa que viene. ¿Qué va a hacer Scioli en la etapa que viene? No, digo el posicionamiento, claramente Scioli es uno de los gobernadores que forma parte del proyecto nacional, es lo que viene diciendo y evidentemente lo que demuestra. Ha tenido una actitud diferente a la de otros funcionarios del gobierno. Por supuesto que se valora que haya venido acá y haya expresado su punto de vista. Lo dijo claramente en su discurso. Miren, vengo acá, valoro lo que ustedes hacen, en algunas cosas que se dijeron acá coincido, en otras no, pero así se construye, buscando las coincidencias y las disidencias, bueno, ver la vuelta para tratar también de encontrarle una solución. No hay otro camino. A ver, nadie... A ver, una cuestión mucho más sencilla. Si nosotros, los argentinos, no nos ponemos a trabajar para solucionar los problemas, nadie lo va a hacer en nuestro lugar. No va a venir un grupo de extranjeros a decir, señores, bueno, ahora les arreglamos la economía, arreglamos todos los problemas que tienen y dentro de dos años les devolvemos la llave y sigan ustedes que ya va a estar todo bien. No va a suceder eso. Es una ingenuidad pensarlo. Entonces, cuanto más tardemos en encarar los problemas con humildad, con sencillez y buscar que se solucionen, buscar realmente soluciones concretas, los problemas urgentes que hay de mucha gente que está sufriendo esta situación, no vamos a tener resultados. O sea, esa es la actitud que está teniendo el empresariado hoy en los temas que está tratando. Eso es lo que se está buscando a través de lograr un compromiso por parte de todos los que compitan el año que viene en las elecciones presidenciales, a que gobierne quien gobierne. Hay un marco institucional que nos contenga a todos. Políticas de Estado que lleven adelante eso y tanto gobierno como oposición se comprometan a continuar esas políticas en cualquier situación. En ese sentido, el gobierno va a poder expresar lo que quiere llevar adelante con más Estado o con menos Estado, esa impronta se la da cualquier partido político y los empresarios también vamos a tener la responsabilidad de decir, bueno, ¿está el marco? Bueno, va a haber que invertir. Invertir, generar fuente de trabajo, generar riqueza, que es la función que tiene el empresariado en cualquier lugar. O sea, de esa manera, como han hecho otros países, evolucionan las sociedades y por supuesto, no es que se terminan los problemas de un día para el otro, pero por lo menos vamos recuperando el orgullo de plantearnos objetivos como nación y cumplirlos. Que ese orgullo es lo que hace crecer a las sociedades y hace traer bienestar a toda la población. Gracias Echeverri por la comunicación. Luis Miguel Echeverri, quien hablaba, presidente de la Rural. Vos sabés que estaba mirando unas estadísticas que en parte vamos a armar en el programa del domingo. En el programa del domingo vamos a comparar a Argentina con los países vecinos. Con Bolivia, con Paraguay y con Perú. Te doy dos o tres nada más. Mirá, crecimiento acumulado del PBI 2012-2015. ¿No? Sí. Bolivia 24%, Perú 22%, Paraguay 22%, Argentina 0,5%. Proyección 2014-2015, Bolivia 5,2% de crecimiento, Perú 3,6% de crecimiento, Paraguay 4% de crecimiento, Argentina menos 1,5%. Increíble. Increíble. De crecimiento. Y la última, hay muchas más, pero te doy una más. Inflación. Perú 1,7%. Paraguay 4,3%. Paraguay 4,3%. Bolivia 6%, Argentina 40%. Vos sabés, Jorge, me parece muy paradigmático, impresionante, sobre todo lo que estás contando en el caso de Bolivia, porque Bolivia. Porque Bolivia acaba de ganar de nuevo Evo Morales, va a estar hasta el 2020 como presidente. Pero aparte no es una cuestión de izquierda o de derecha. Eso te iba a decir. Eso es lo importante. Es un gobierno verdaderamente de izquierda. Punto. De verdad, expropió 200 empresas. Sí, sí, sí. Entonces cuando Cristina dice que el mundo capitalista y la derecha internacional quiere destruir a Argentina por su posición, entre comillas, progresista, nunca explica por qué no quieren destruir a Bolivia. Y cuando explica por qué el mundo se nos cayó a pedazos encima nuestro, no explica... 11.09, vamos con las noticias, dale. 11.18. 25 grados ocho décimas la temperatura, cielo despejado. Hoy les quiero recomendar un gran combo, el combo de Cablevisión y Fivertel, que vos lo podés armar como vos quieras, Diego Leuco. Veo que me gustó mucho. Además, todos vienen con Cablevisión Play, que tiene las mejores series, las películas y eventos deportivos para ver online. Y la velocidad de Fivertel es insuperable. Haceme caso. Llama que te van a atender, bárbaro. 0-800-10-122-0200. Te lo paso de nuevo. 0-800-10-122-0200. Suscríbete ahora con un 35% de descuento. Cablevisión más Fivertel. Siempre te conviene más. Uno podría creer que entre las chicas de este programa se muestran fotos de tipos, el último galán de una película, el descubrimiento de una serie. No. Hace un rato, Janina La Torre le mostraba a la negra Verón la foto de un churro con chocolate. Y... ¿De un qué? De un churro con chocolate. Un churro churro, no un hombre churro. Claro, no un tipo churro. O sea, nosotras queremos comer. Un churro. O sea, con esto se excitan, señores. O sea, que olvídense. Bien. El amigo Coqui Capitanich, hablando de churro con chocolate, habló en su conferencia de prensa de hoy y cuestionó los datos fiscales que Ismael Bermúdez escribe hoy en la edición de Clarín. Está de más decir que estamos con Capitanich. El jefe de gabinete... Te contaba, no hacía falta que lo dijera, yo te contaba... Esta vez Capitanich tenía razón. Ese apoyo al jefe de gabinete. El jefe de gabinete, nuestro amigo Capitanich, mandó a leer a Ismael el manual de finanzas del Fondo Monetario. Ah, mirá. Curioso. ¿Por qué? ¿Por qué curioso? Porque se supone que este es un gobierno NACAMPOP. Claro, manda a leer los manuales del Fondo. En el que se señala que las utilidades del banco transferidas al tesoro deben ser consideradas como un ingreso del fisco. A ver, escuchalo a Coqui corrigiendo, poniendo en su lugar, llamando la atención a Ismael Bermúdez. Cuando más rápido tengamos autoabastecimiento energético, mejor es nuestra situación fiscal. Pero nuestra situación fiscal, en definitiva, no es de 7.1 del producto, como lo dijo Ismael Bermúdez en el diario Clarín del Domingo, y repite insistentemente a través de una serie de opiniones en esta materia. Le voy a transmitir a Ismael Bermúdez, al diario Clarín y a todos los analistas algunas cuestiones que son esenciales respecto a dos fuentes de ingresos. Primer fuente de ingreso, cómputo del Banco Central de la República Argentina respecto a sus utilidades y anticipos. Tanto los anticipos como las utilidades están perfectamente encuadradas en la ley que regula la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Señor Bermúdez, lea, página 67. ¿Qué dice la página 67 del Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional? Es una práctica que es una práctica que llevan todos los países del mundo que define qué fuentes deben considerarse dividendos y se aclara explícitamente que este recurso debe registrarse entre los ingresos. Y leo textual para que no exista ningún tipo de interpretación. Dice, Manual de Estadística de Finanzas Públicas, página 67. Entre comillas, los dividendos comprenden todas las distribuciones de utilidades por parte de corporaciones a los accionistas a propietarios, incluidas, coma, incluidas las utilidades de los bancos centrales transferidas a las unidades de gobierno, coma, las utilidades derivadas de las funciones de autoridad monetaria desempeñadas fuera del Banco Central y las utilidades transferidas por las loterías estatales. Es decir, que el aumento de esta fuente de ingresos determina un aumento del activo que no conlleva una disminución de otro activo ni un aumento de un pasivo. Por lo tanto, esa fuente constituye un recurso genuino y corresponde que sea registrado como un ingreso corriente. O sea, indicación del manual de estadísticas de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional. Porque en su editorial, este periodista dice, ayudita o ayuda del Banco Central. En realidad es registrar como registran todos los bancos centrales del mundo y todas las cuentas públicas a nivel mundial. Bermúdez, lea la página 67. Nadie entendió, te explico, nadie, y yo me incluyo, entendió una mierda todo lo que acaba de decir. O sea que, empecemos de vuelta. Empecemos de vuelta. Conta, ¿qué dijiste vos? No, el tema es así. Para entender qué carajo te desmintió. Porque no se entiende qué te desmintió. Bueno, el tema es así. Todos los meses, la Tesorería Nacional, el gobierno, da a conocer los datos fiscales. ¿Qué son los datos fiscales? Los ingresos que tiene el Tesoro Nacional por la recaudación impositiva y los aportes de la seguridad social y los gastos correspondientes. Gastos son sueldos estatales, los pagos que hace el ANSES de jubilaciones, el pago de intereses, etc. Ayer, por ejemplo, se dio a conocer ese dato y surge que en agosto, en agosto, el déficit fiscal aumentó un 150% en relación al agosto del 2013. ¿Está claro? Eso, el jefe de gabinete no dijo ni una palabra que aumentó el déficit fiscal un 150%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando se analiza los ingresos, se ve que ese aumento del 150%, el Tesoro lo tuvo a pesar de haber recibido transferencias del Banco Central y del ANSES. Entonces, en general, todos los analistas, cuando analizan un balance y miran los ingresos, dicen, cuidado, tuviste un 150% porque también tuviste más transferencias o ayudas del Banco Central. Para decirlo de otro modo, si no hubiera tenido ayuda del Centro de ANSES, el déficit sería mayor. Sería terriblemente mayor. En lugar, mirá vos, en lugar de un déficit de 1.877 millones de pesos, hubiera saltado a 19.500. ¿Por qué? Porque hubo transferencias por 18.000 y pico de millones, no tengo acá la planilla. Sería hace más que decuplicaría... Exactamente. Entonces, cuando uno hace el análisis... Y él lo que te dice es, el fondo dice, en el manual, el fondo dice que hay que contar eso. Que hay que contar eso. Yo no digo que no hay que contar. Inclusive él comete un error. Señor, porque metió en el manual del fondo, cosa que el fondo no dice, metió los anticipos del Banco Central. Y disculpe, señor jefe de gabinete, pero los anticipos del Banco Central no entran como ingreso de la tesorería, sino que van lo que se llama debajo de la línea, porque ayuda al financiamiento. No es que queda en el tesoro, sino que queda como una deuda del tesoro con el Banco Central. Le pido al jefe de gabinete que lea bien la página 67 del manual, para que no cometa el error de meterme los anticipos. No, no, esa señal no corresponde. Para que no meta los anticipos como parte de los ingresos. Son una fuente de financiamiento. No sabés, Coqui, el quilombo en el que te metiste. Espera, segunda cuestión. Lo de Basileff y Banof en Chaco es una pavada. Hay gente que se ha ido a la legión extranjera después de pelearse con Bermúdez. No, ahora quiero también aclarar el tema de las utilidades del Banco Central. ¿Por qué motivo? Porque esto es muy importante. ¿Por qué el Banco Central tiene utilidades? Si está hecho pelotas. Tiene utilidades porque el Banco Central en su activo tiene reservas y tiene préstamos en dólares otorgados al gobierno. Entonces, cada vez que se devalúa la moneda, en pesos, ese mismo activo que no se modificó en dólares, en peso aumenta. ¿Se comprende? Si yo tengo mil dólares y está a ocho pesos, yo tengo ocho mil pesos. Devalúa el gobierno, yo sigo teniendo los mil dólares, pero se va a diez mil y todo más. Entonces yo agarro y digo, gané dos mil pesos. Entonces viene alguien que conoce bien el tema y te dice, mirá, vos ganaste en pesos nominalmente dos mil pesos, porque de ocho saltó al diez. Pero vos tenés los mismos mil dólares, no es que tenés más dólares. Lógicamente esos dos mil es efecto inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Banco Central, cada vez que se devalúa, aunque sea en algunos centavos el peso, tiene más activo por la devaluación de la moneda, tanto por el lado de las reservas como por la deuda impagable que el Tesoro tiene con el Banco Central. Porque para el Banco Central ese es un activo que no lo va a cobrar nunca, pero en el balance figura. Entonces se da el hecho totalmente paradójico que cada vez que el peso vale menos, contablemente el Banco Central tiene más utilidades. Y al tener esas más utilidades, se la transfiere al Tesoro Nacional. Contablemente, esas utilidades en la planilla del Tesoro Nacional están bien contabilizadas. Y nunca, nunca yo, ni creo que gran parte de los que escriben en la materia han negado eso, que es lo que dice, entre otras cosas, el manual del FMI, pero que no hay que leer el manual del FMI porque la ley de administración financiera del Estado argentino también lo contempla. Lo que nosotros después agarramos el balance, y él como buen contador debería saberlo, tiene que empezar entonces a analizar. Mirá, acá, ¿cuál es el problema? Acá esto está como ingreso, pero esto es un ingreso contable, es ficticio, es resultado de una devaluación de la moneda. No es un ingreso porque estamos mejor, es un ingreso porque estamos peor, porque se devaluó, se despreció el peso. Bueno, este es el tema que hay. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él con esto del manual y todo más está sacando el foco de la discusión. Acá lo que estamos discutiendo es el déficit fiscal. El gobierno presentó el presupuesto 2014 y dijo, este año vamos a tener un superávit de 830 millones de pesos. ¿Cómo? El presupuesto votado. ¿Y hoy tenemos un déficit de 1700? No, 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 eso es solo agosto. Ahora, espera, espera. Cuando se vota el presupuesto que manda el gobierno el año pasado para el 2014, dice, las cuentas van a ser así, vamos a tener un superávit de 830 millones. Cuando manda el presupuesto 2015, siempre tiene que informar cómo evalúa que va a cerrar el presupuesto 2014. Lógicamente. ¿Sabés en cuánto? No. 157 mil millones de pesos de déficit. Sí. Corrigió el presupuesto votado por el Congreso de 830 millones de superávit, lo pasó a 157 mil millones de pesos. Y esto con 120 mil millones de pesos de ayuda o de transferencia de estas utilidades del Banco Central y de los intereses del ANSES. Entonces, correctamente, uno dice lo siguiente. A los 157 mil, que el gobierno ya está reconociendo que va a tener de déficit este año, le sumo estas transferencias de 120 mil y vamos a terminar con un déficit del orden de los 275 mil millones de pesos. Esto es lo que yo escribí hoy en el diario Clarín. Entonces, que el jefe de gabinete me diga, ¿cómo es que pasamos de 830 millones de superávit a 157 mil millones de déficit? Eso sin meter al Banco Central y al ANSES. Y si encima meto al Banco Central y al ANSES, esto se me dispara de una manera realmente escandalosa. Entonces, finalmente, con esto de mandarme a leer a mí el manual de finanzas del Fondo Monetario Internacional, que él debería leer para no cometer el error de meter los anticipos, evidentemente quieren distraer lo que es el tema central, y es que desde el punto de vista fiscal estamos en una situación realmente insostenible y es muy probable que todavía se agrave más porque todo el mundo reconoce que en diciembre hay que pagar los medios aguinaldos, tanto de los jubilados como de los velos, y normalmente el Tesoro Nacional necesita, digamos, tiene mayores gastos y se calcula que va a necesitar por lo menos que el Banco Central de aquí a fin de año le pase otros 50.000 millones de pesos. Bien, hablaba... Señor Bermúdez, lea. Lea, Bermúdez, lea. Hablaba nuestro corresponsal en el Chaco, va a hacerlo a partir del lunes, Ismael Bermúdez, que va a cubrir la campaña para intendente de Coqui Capitanich. Va a dejar el perismo... Señor Bermúdez, lea. Lea, Bermúdez, lea. Es muy bueno. 11.32. 6.40. Nada de mitad, ya estamos con 27 grados cuatro décimas, ¿eh? Prepárense para un día muy, pero muy caluroso. Prepárense en... Prepárense en todos. Vos sabés que nuevamente nos llegó la revista Viva, la nata, y este domingo, Hawking íntimo, encuentro exclusivo con un genio, ¿eh? Ah, Stephen Hawking, mirá vos. Viva pasó cuatro días en España... Yo entrevisté a la hija de Stephen Hawking en Oxford, en Inglaterra. Ella labura con el padre haciendo libros de ciencia, y tiene como un personaje que se llama el curioso Jorge, Julius George, y que le va contando el universo y toda la historia divina a la hija de Hawking. Viva pasó cuatro días, el científico más famoso del mundo, como es el día a día de una mente brillante que padece una enfermedad que le impide moverse, sus ideas sobre el futuro del universo y la vida extraterrestre. Además, el modisto Gino Bogani se confiesa, con Gabriel Rolón, Facundo Manes y el mundo de las emociones. Casa Fuga por Dentro, el boom del entrenamiento CrossFit y mucho más. No te la pierdas, ¿eh? Este domingo con Clarín, el gran diario argentino. Una de las obras que inauguró ayer Cristina en el Chaco, junto a Coqui Capitanich, el amigo de Bermúdez, se concretó tres años después de lo previsto y con un costo del 170% más de lo presupuestado. Esto es el viaducto que la Ruta 16 de Ingreso a Resistencia se había anunciado en el 2009, empezó a ejecutarse en el 2010 y tendría que haber estado terminado en el 2011. La obra quedó a cargo de las empresas JCR, SA y DECA Vial, SA, esta última mencionada por el fondo buitre NML como una de las firmas a través de las cuales Lázaro Báez, otro amigo nuestro, blanqueó millones de dólares. Estamos todos. Están todos juntos ahí a por el Chaco. Livio Gutiérrez es exdiputado provincial del Chaco, presidente del Comité Provincial del Radicalismo. ¿Qué tal, Gutiérrez? La Nata le habla, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día, muy buen día a toda la audiencia. Así es. Creo que también tiene que ver esa obra, digamos, con la cuestión del déficit fiscal, ¿no? Porque si la analizamos y largó en 60 millones de pesos y terminó valiendo 162 millones de pesos, evidentemente hay un bache bastante importante. O bien, hay una situación que debemos investigar, atento a que recién se nos informó el monto total de la obra en el día de ayer de 162 millones. Creo que es una situación más que especial. Pero, perdón, ¿no se había informado antes? No, no. Se hacían informes esporádicos, digamos, y empezaron en 60 millones. En marzo del 2012 dijeron que iba a salir 70 millones. Y ayer recién se informó públicamente la comunidad, digamos, que salía 162 millones de pesos. Lo cual hace muy grave la situación, porque además hay que aclararle a la gente que esto no es un gran puente, ni siquiera es una gran obra. Es un puente que se hizo por arriba de una rotonda de acceso a la ciudad de Resistencia y que tiene alrededor de unos 200 metros. Ah, yo pensaba, yo cuando vi esa entidad, digo, ¿será el puente de San Francisco? No, no, no. O sea, es como los puentes que tenemos acá en la autopista para ir de una mano a la otra. Exactamente. Son como los puentes que ustedes tienen en la autopista, un poco capaz más complejo, digamos. Claro, un poquito más largo. Exacto. Pero nos da la friolera de que por cada metro de puente estamos hablando de casi un millón de pesos. Por metro. Y claro, porque en realidad las obras complementarias que tiene ese puente son unos 1.700 metros de pavimento que no van a superar, cuando uno hace un costo de pavimento, los 8 o 7 millones de pesos y después unas obras cloacales, pero no cloacales, sino de desagües de unos 500 metros más. Es decir, acá estamos en presencia de una situación más extraña y además hay que decirle a la gente que el pedalte de donde se sube al puente abajo no tiene cemento. O sea, la estructura parece de mucho cemento, pero abajo es pieza compactada. Si uno va con un martillo neumático, a los 20 centímetros del cemento, es todo pieza compactada. Claro, Olivia, además es una obra que tenía que supuestamente estar lista en un año y se tardaron casi cuatro. Se tardaron casi cuatro y se triplicó, digamos, cómo es el costo de la obra. Pero esta situación tiene que ver también, y es para analizar lo que ustedes decían respecto a uno de los adjudicatarios de la obra. Claro, la empresa de Caviel. Exacto. Y el otro adjudicatario, JCR. JCR es la empresa que siempre le alquiló el Hotel Love Houses a Cristina Kirchner. Ah, y Relash. Claro, Juan Carlos Relash. Claro, JCR, claro. O sea, todos esos temas, digamos, a nosotros realmente nos llamaron la atención, estamos tratando de ver con ingenieros si realmente es un mundo tan alto de obra. Y el tema es, además, que la obra es buena, pero no es esencial. Con esa obra, la verdad, se podrían haber hecho 16 escuelas. La última licitación de una escuela grande aquí en la provincia, de casi 10 millones de pesos, así que estamos hablando de 16 escuelas, de una obra que, como te digo al principio, no es, creo que es esencial, y además estamos viendo, digamos, que este tipo de anuncios y este tipo de costos no se compadece con la realidad de que vivimos en la provincia. Hoy la provincia está paralizada, hoy los chicos están todos en las casas, no hay educación, es decir, hay paro de docentes desde el día miércoles que no van a la escuela, hay paro del sector público, UPCP hoy está de paro, y tampoco hay médicos en los hospitales. Desde el miércoles no están atendiendo los hospitales públicos de la provincia. Este tema me parece que realmente amerita una situación que nosotros estamos viendo, una situación muy complicada en la provincia del Chaco. De hecho, la intolerancia que vivimos aquí es muy grave. Ayer la echaron a la intendenta de resistencia del acto. La intendenta de resistencia, recordemos, es radical y es una de las favoritas para la gobernación, ¿no? Sí, es una candidata de radicalismo y además los legisladores del que me dijo que ayer la echaron de la zona, ni siquiera estaba cerca del palco, ¿no? Estaba al frente del palco y también la cortaron de ahí. Pero ¿y cómo la echaron si el acto sucedió en resistencia? No, sí, sí, la empezaron a increpar, a agraviar y ella entendió que no tenía por qué someterse a ese tipo de agravios ni situaciones, digamos, gochornosas y se retiró, digamos. Me parece que todos estos temas... ¿Pero quién la agravió y qué le decía, Gutiérrez? Le decía que no se siente ahí, que no era un lugar para intendentes radicales, que tenían que estar solamente intendentes peronistas y cosas por el estilo. Las silbaban y demás también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, realmente una situación muy gochornosa que repudiamos total y absolutamente, digamos. Libio, esta unión transitoria que dice JCR y de Cavial, Sociedad Anónima, se conformó en 2001. ¿Tienen otras obras importantes adjudicadas en la provincia? ¿Se puede decir que son dos empresas constructoras que tienen gran parte de la obra pública de la provincia de Chaco? Y están avanzando, en realidad. De Cavial ha hecho algunas reparaciones importantes y bastante millonarias, digamos, sobre todo en el programa CREMA, que es un programa de conservación, reparación y mantenimiento de rutas nacionales. Y lo que pasa es que la asociación, digamos, entre De Cavial o Ezuco con el señor Wagner y la cuestión de JSSA viene desde hace rato con las obras en Santa Cruz, sobre todo en el acueducto Piedra Buena, Piedra Buena, San Julián. Es decir, que tienen una relación que vienen en esta última década ganando casi todas las obras públicas de la provincia. Gracias, Gutiérrez, por la comunicación. Libio Gutiérrez, que le hablaba, exdiputado provincial del Chaco y a la vez presidente del Comité Provincial. Vos es que no sabía que habían echado, me parece una barbaridad realmente, que hayan echado a la intendente de resistencia de un acto en resistencia. Digamos, es como fuerte, ¿no? Pero tiene que ver con esto, Jorge, con que la intendente es una de las que mejor mide para la gobernación de Chaco y que no podía estar ahí porque sintieron que de alguna forma capitalizaba la obra que, insisto, nosotros publicamos hoy y lo contamos hoy, es una obra que tenía que hacerse en un año con un presupuesto de 60 millones. Y costó 170. Daniel Scioli abrió ayer el coloquio de IDEA, tuvo un impacto político muy fuerte. Es más, parece que el hecho de que Scioli lo haya abierto hizo que Macri no vaya finalmente porque quería él ese privilegio, etc. Pero por lo que yo recuerdo, históricamente Scioli ha abierto los congresos de IDEA, ¿no? Está en línea de teléfono el gobernador de Buenos Aires. ¿Qué tal, Daniel? Jorge Granata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Justo escucharte. Gracias. Es una oportunidad, como lo hago habitualmente, como todos los eventos en la provincia de Buenos Aires y particularmente a los que congregan a empresas de distintos sectores, como se los he pedido, que lleven adelante un coloquio, un espíritu constructivo, de colaboración y de compromiso con el país en este momento donde atravesadas estas coyunturas hay un panorama muy promisorio para la Argentina. Hoy te quiero hacer una referencia. Leía la página 17 de Cronica Comercial porque una columna que es de Marcelo Sotoviazga que hace referencia a un sector que se llama la economía naranja del mundo y no hay ninguna alusión política, pero sí es una gran realidad en el país. Yo hace poco recibí a los directivos de Agencon que van a estar exponiendo en Nueva York los primeros días de noviembre, que es un sector que no tiene posiblemente mucha visibilidad, pero sí tiene resultados contundentes en cuanto a generación de divisas y puestos de trabajo, que son los servicios básicos del conocimiento, las industrias informáticas, todo lo que tiene que ver con la creatividad, el software, etc. Sí, 6.000 millones de dólares por año ya está exportando y se ha multiplicado por 12 en los últimos años el volumen económico del sector y en el mundo también está creciendo en forma sostenida y eso para nuestro país pone en relevancia la materia gris, el talento de nuestros trabajadores. Bueno, vos lo sabés porque has viajado mucho, pero en todo el mundo hay zonas, así como existe Silicon Valley, en la India hay un Silicon Valley hindú, en México está Monterrey, alrededor del Instituto Tecnológico, donde también está como la infraestructura del soft en México y es raro que en Argentina todavía no se haya desarrollado un polo tecnológico que concentre a todas esas empresas, a lo mejor en la provincia de Buenos Aires se puede hacer. Sí, en Tandil estamos avanzando alrededor de la Universidad del Centro con las empresas y nosotros generando incentivos para el desarrollo de este sector y alentando estudiantes que busquen en las carreras vinculadas a las tecnologías una gran oportunidad presente y futura porque su sector cada vez demanda más recursos humanos y está creciendo en toda su diversidad que tiene que ver también con servicios contables, que tiene que ver con publicidad, creatividad y fundamentalmente la industria del software. Son industrias no contaminantes pero generan un gran impacto positivo en el empleo joven y también la generación de divisas. Por eso también en ocasión de esta mañana acompañé a la comunidad de Uxipacha en los 150 años aniversario de su creación. Yo hacía referencia también a algunas expresiones que he escuchado de empresarios dentro del coloquio ideal que me parecen ingratas, injustas. A ver, ¿por qué? Porque sí, porque no se puede desconocer que a lo largo de estos años han crecido todos los sectores productivos. Que me digan a mí, a ver, ¿qué sector productivo no ha tenido un crecimiento en su actividad, en su rentabilidad, en su generación de empleo? Eso no significa desconocer las dificultades coyunturales que puede haber pero que se van a superar. Y a partir de allí yo sostengo que viene la gran fase del desarrollo en Argentina. Ayer tu discurso rebotó mucho y contrastó mucho con la actitud del gobierno con respecto al encuentro de IDEA porque da la sensación de que el gobierno está viviendo el coloquio de IDEA como una especie de reunión de enemigos y bueno, vos estabas ahí inaugurándolo. De hecho es un contra-coloquio. Yo les contesté de frente, a Blanco le dije adelante de todo que yo no estaba de acuerdo en la parte de las cosas que le había hecho referencia en ocasión de abrir el coloquio cuando dijo esas expresiones pero bueno, son debates, son distintos puntos de vista yo sostengo el mío sin negar dificultades, temas pendientes que se van a resolver pero me parece también como se los he dicho si ellos hacen un gran esfuerzo sacando tiempo a su familia, a su trabajo y organizan un coloquio que sea un coloquio de propuestas, de iniciativas que se puedan tomar en cuenta como les he dicho también que íbamos a conversar, finalizar el coloquio para ver que no se queden solo en la crítica pero ellos, perdóname, ellos querían hoy hablábamos con Blanco en la mañana cuando empezó el programa y ellos hablaban de estar impulsando una especie de comunicado conjunto de los candidatos que pueden ganar la presidencia respecto de 10 o 15 medidas fundamentales que en realidad tienen un contenido ideológico muy liviano y que son en realidad como un consenso de qué debiera ser el Estado argentino casi de sentido común de ahora en más una cosa más de sentido común que otra cosa ¿vos estarías dispuesto a firmar una cosa así? Mirá, yo con tu humildad no es cuestión de firmar sino de hacer y yo ya lo hice en la provincia de Buenos Aires porque por algo dupliqué los parques industriales acá en Parque Industrial estamos poniendo una escuela técnica de oficios hemos trabajado desde el Banco Provincia en que el sistema financiero de la banca pública está al servicio de la producción y del trabajo hemos asistido al campo con la tarjeta Procampo el día 15 de diciembre estamos entregando el microcrédito 100.000 un hito que no tenía una tradición el banco al contrario el banco concentraba sus créditos en algunas pocas empresas en el pasado y yo le he dado un gran desarrollo para las pymes y los emprendimientos puedan tener financiamiento y también he encabezado misiones comerciales y he traído inversiones así que todas esas referencias o inquietudes yo puedo mostrar de qué manera las venimos haciendo en el marco también de políticas nacionales que facilitan que se desarrolle las industrias de los distintos sectores y pueda agregarse cada vez más valor a las materias primas esta combinación que tiene la Argentina que se demuestra también en este sector de los servicios básicos el conocimiento que es la materia gris con la materia prima entonces si la materia gris con la materia prima le ponemos inversión y lo dinamizamos el panorama de Argentina es un país desendeudado que va a quedar definitivamente va a tener una gran posibilidad y desarrollo es eso el sector público el sector privado desarrollo es avanzar en la infraestructura que mejore la logística desarrollo significa ir adecuando a la matriz energética y con una visión también regional más allá de las fronteras de nuestro país corredores bioceánicos acueductos gasoductos puertos le quería hacer dos consultas para conocer su opinión ayer o antes de ayer no recuerdo ahora el jefe de gabinete pidió que se creara una comisión para que resuelva casi una comisión investigadora porque consideraba que había sectores económicos que querían desestabilizar al país o al gobierno de Cristina Kirchner ¿cree que es necesaria crear una comisión de ese tipo? yo te lo pongo por la positiva yo creo que los sectores económicos que tienen verdaderos intereses en el país tienen que contribuir y poner el hombro en estos momentos y no sembrar incertidumbre no sembrar zozobra porque tenemos muchas razones los argentinos para ser optimistas por el gran país que tenemos y en las condiciones que van caminándose Argentina tenemos encontrado un camino de desarrollar sus sectores productivos porque de algún lugar los 6 millones de puestos de trabajo se han creado de algún lugar en el país eso lo entiendo pero como usted dijo que había que hacer y no hablar le pregunto en cuestiones prácticas si considera necesario hacer una comisión investigadora por este asunto yo no necesito estar firmando explícitamente cuestiones como la que usted dice ya ha planteado porque tengo la autoridad demostrado que los hice entonces no soy de los que porque está en campaña le va a decir a cada sector lo que quiere escuchar como hacen algunos que van a Cambridge y se lo van a sacar todas las retenciones otros dicen le vamos a bajar todos los impuestos a las empresas eso le quería preguntar entonces yo no voy a entrar en esa lógica que por una campaña uno entonces yo soy busco ser objetivo realista y responsable por eso tengo la experiencia de estos años y por eso gobierno de la provincia más grande del país entonces y también las economías regionales las conozco en profundidad no de ahora sino de siempre porque siempre ha sido una manera mía de trabajar como ayer estuve en San Luis y estaba en cada rincón del país cuando fui secretario de turismo de deporte lo hice como vice lo hice como le quiero preguntar justamente por esto Diego Leuco lo saluda ¿cómo le va? sobre política usted obviamente es un candidato a presidente es uno de los que más arriba están las encuestas ahora deberá reconocer también que es un candidato particular en qué sentido en que a veces cuesta ubicarlo en este mapa político que se está generando en la República Argentina le doy simplemente algunos ejemplos estaba el coloquio de idea de Mar del Plata un coloquio como decía Jorge Lanata recién que es considerado por el gobierno una reunión de enemigos y lo han manifestado abiertamente sin ningún tipo de eufemismo hubo un contracoloquio organizado por el gobierno donde habló por ejemplo Carlos Tomada ministro de trabajo y usted decidió ir al coloquio de idea de los empresarios y no al del gobierno primera parte segunda parte hay declaraciones de otro candidato también del oficialismo como usted se define como Aníbal Fernández diciendo que no cree que usted pueda ser un candidato del frente para la victoria en este escenario político Aníbal Fernández dijo eso raro Aníbal Fernández dijo que hay tipos que respetan y son muy serios de toda la vida pero Scioli no es el candidato para el frente para la victoria y yo pienso compartir con él Aníbal Fernández y tengo buena relación con él y para nada es el espíritu de estas conversaciones pero vamos a la cuestión de fondo que lo planteaba que es muy interesante yo más allá de coloquio contracoloquio tengo una carga institucional que es ser gobernador y como gobernador yo tengo la responsabilidad cuando hay un acontecimiento en la provincia de Buenos Aires doy la bienvenida agradezco participo lo hago con todo tipo de eventos en la cual yo puedo dar mi agenda un lugar para realmente porque estos eventos en sí mismos siempre generan obviamente en la economía marplatense un gran movimiento y después cuando tengo diferencias como las tuve en la apertura de coloquio y las hice públicas no soy de lo que dice una cosa en público y otra cosa en privado sino que lo que sostengo en privado lo sostengo en público se lo dije en forma respetuosa en la propia en mi propio mensaje en el coloquio ¿Y por qué no fue el coloquio de gobierno o el contracoloquio ¿Por qué no fue el contracoloquio organizado por el gobierno? El contracoloquio fue ayer y yo ayer estaba en San Luis y el día del coloquio que yo lo abrí fue el día anteayer fue miércoles ¿Y estamos de acuerdo con lo que se dijo en el coloquio de idea o en el contracoloquio donde habló Tomás? Te digo lo que yo le dije a los empresarios ¿Qué les dije? Escuchame hay que ser justo hay que tener una visión de mediano y largo plazo hay que entender que en la Argentina se han dado etapas una ha sido la reconstrucción del aparato productivo social económico del desendeudamiento y ahora viene la etapa del desarrollo y para que una sea posible tiene que haberse transcurrido la otra Disculpe que exista Gobernador Vamos a agarrar cualquier empresario de cualquier sector hace ese ejercicio llámalo por teléfono y decidi ¿Cómo le fue a usted estos 10 años? A ver cuál automotriz ¿Cree ella que la presenta del coloquio del sector automotriz? ¿Cómo le fue a ustedes? Agarrala de los servicios y decidi ¿Cómo le fue a ustedes? Agarrala una pyme textil de Mar del Plata y ¿Cómo le fue? Agarrala y ¿Cómo le fue? Puede haber un momento determinado una coyuntura pero el balance que se puede hacer es que hubo avances en la recuperación Ahora lo que yo le pregunto desde lo político gobernador y perdón que insista con esto pero me parece interesante una definición a esta altura del partido es ¿Por qué usted que ha sido vicepresidente de Néstor Kirchner que está gobernando la provincia más grande de la Argentina como dice usted que ha sido ha demostrado infinitas veces lealtad y respeto y que trabaja junto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aparece las declaraciones que le comenté a Aníbal Fernández o las del propio Florencio Randazzo diciendo que usted es el candidato a las corporaciones ¿Por qué ocurre esto dentro del oficialismo? Yo no me no me mira yo vengo ocupando dentro de estas políticas las responsabilidades más grandes que puede tener un dirigente vicepresidente doble es el gobernador precandidato a presidente entonces los hechos son la mejor respuesta a todas esas conjeturas comentarios se puede hacer y yo creo que el espacio político como cualquier otro ámbito como le ocurre a ustedes dentro de un equipo un programa de radio o en una empresa se nutre la diferencia desde el punto de vista que puede haber en un momento determinado eso no significa que sean divisiones insalvables no significa que uno por eso tenga que tomar otro camino yo las cosas las hago a mi manera pero las hago sostengo mis ideas defiendo lo que entiendo que tengo que defender y fundamentalmente quiero sembrar mucha esperanza explicándole trabajando en un plan quinquenal de ahora lo que es posible los próximos años desarrollan a partir de todo lo que se ha hecho la soberanía energética el sector agroalimentario el sector de la minería sustentable la ciencia y la tecnología el desarrollo del sector turístico inversiones para el sector público y el sector privado disculpame Daniel ¿va a haber interna en el kirchnerismo el año que viene? las paso están programadas por ley está bien ¿vos vas a participar de esa interna? cada espacio político definirá qué candidatos van a ir a competir después se proclamará cada espacio político cuando llegue la hora tendrá su su estrategia electoral ¿vos te sentís apoyado por el kirchnerismo como para formar parte de esa interna? yo me siento con la experiencia con las ideas claras a futuro con el respaldo con el acompañamiento con todo lo que hoy desde mi punto de vista quiere la gente para la etapa que se viene y fundamentalmente buscar unir esos sectores los empresarios los trabajadores a través de los sindicatos y la gente que no quiere que se empiece a volver a empezar en la Argentina yo represento genuinamente eso porque algunos ahora hablan de diálogo de tolerancia bueno yo soy el original con mucha humildad te lo digo no, no, no en eso yo tengo que reconocer más allá de la diferencia escúchame yo tengo que reconocer más allá de la diferencia que es cierto que vos dialogaste todo el tiempo con todo el mundo y de hecho estás hablando con nosotros y eso es lo curioso no, no, no pero está buenísimo que eso pueda ser así ojalá todo el gobierno fuera así ese es su capital político Sioli ¿cómo? ese es su capital ese es tu capital político es cierto yo me he formado más allá en la política en la vida en los éxitos en los fracasos en los golpes en el sufrimiento de abajo sé cuál fue mi primer laburo ayudaba al camionero que repartía la vela de mi viejo lo ayudaba ahí arriba yo iba con él le repartía domicilio y en la política hice mi primer escalón que fue una interna abierta simultánea entonces en esto hay que tener trayectoria entender las cosas de la vida mi suegras docente veré qué significa y decir bueno mi cariño nació en el campo y nació en Santa Fe y yo me he pegado unos palazos en la vida ustedes saben el accidente que yo tenía entonces yo entiendo la gente el sufrimiento sus preocupaciones sus angustias porque las he pasado en carne propia yo entiendo lo que quieren los empresarios que buscan el bien común y están comprometidos con la Argentina porque he estado del mismo lado el mostrador que ellos comprenden entonces esa es la diferencia entre lo que yo puedo representar para esa gente que tiene una expectativa las cosas puedan estar mejor y otros dirigentes con todo respeto al debate democrático a las ideas pero bueno eso es bueno que en definitiva salga ganando la gente y el país después que haya que cada uno pueda ir exponiendo y yo lo que busco anteponer más que promesas las realidades de las cosas que uno se va formando en la percepción de la gente no solamente en la decisión del gobierno sino también en las otras circunstancias que uno ha atravesado yo te pregunto Jorge si ahora viene una etapa en la cual todos consiguen que hay que traer inversiones del mundo ¿quién es el dirigente más internacional con más experiencia en el mundo? que yo voy al mundo de los 15 años cuando empecé a laburar y a los 18 ya había conseguido ahora vas a decir que tenía sueldo internacional bueno pero escuchame y yo hablo cuatro idiomas y a mí me conocen en todo el lado del tiempo no me conocen cuando hay una campaña y he pasado por mi vida deportiva por mi vida empresaria entonces obviamente si la clave es traer inversiones bueno yo voy a ir generando cada día más como lo hago en la provincia de Buenos Aires las condiciones para que eso ocurra ahora todo eso es posible porque se ha trabajado a lo largo de estos años en una gran reconstrucción del aparato productivo y fundamentalmente el karma de la deuda mirá una deuda en particular cualquiera de ustedes de tu equipo tiene una deuda una hipoteca no te deja dormir no te deja pensar y al país no lo dejaba crecer bueno ahora vamos camino a resolver de una vez por todas y para siempre ese problema al 100% ahora gobernador una pregunta Ismael Bermúdez lo saluda ¿va a haber bono de fin de año para los jubilados y empleados de la provincia de Buenos Aires? porque vio que algunas provincias ya están anunciando y usted sabe muy bien que el poder de compra de los salarios y de las jubilaciones se ha deteriorado justamente por la alta inflación no es mayor satisfacción por un peronista que dar aumento a los trabajadores o sea que va a haber pero tengo una responsabilidad de encontrar como lo han alcanzado y este presupuesto que he presentado lo explicita que es el equilibrio fiscal de la provincia ¿y la respuesta cuál es entonces? ¿sí o no? algo impensable vamos a ir en cada circunstancia más allá del fin de año yo demostro a lo largo de estos 7 años prioridad mejorar la situación de los trabajadores públicos en la provincia de Buenos Aires que es un país dentro de un país además de 600.000 trabajadores pero por eso le pregunto como es mucha gente y la gente está esperando alguna directiva o alguna señal de la gobernación faltando meses para fin de año Ismael pero sabe que es muy importante porque si usted hace el anuncio eso también modifica las expectativas de la gente y hoy estamos en un momento recesivo desde el punto de vista de la planificación del consumo saber que puede haber un suplemento en diciembre mejoraría también la propia expectativa de consumo de la población yo trabajo para cuidar el empleo de la gente y cuidarle su bolsillo y mejorarle sus ingresos lo he hecho siempre no lo hago perdón vos decías al pasar la provincia de Buenos Aires no tiene déficit la provincia de Buenos Aires no tiene déficit no, tiene equilibrio hemos alcanzado un equilibrio histórico a partir de la reforma administrativa financiera no, no te pregunto eso porque hace un rato discutíamos con Bermúdez y la nación elevó 150% su déficit en agosto con respecto a agosto del año pasado por eso nada me llamaba la atención ¿por qué? porque un banco por ejemplo que daba 800 millones de pérdidas hoy da ganancias importantes por las empresas públicas de la provincia que daban pérdidas hoy están equilibradas porque hemos hecho un régimen fiscal atado al crecimiento que lo hemos consensuado con el sector privado para generar la mayor cantidad de ingresos genuinos porque hemos firmado con el gobierno nacional el programa de desendeudamiento y a la vez no solamente la provincia Jorge esto hay que decirlo y pregúntenle a cualquier intendente ¿cómo ha evolucionado la coparticipación hacia los municipios? los municipios hoy están desendeudados y tienen de promedio tres nóminas salariales depositadas a plazo fijo ¿saben por qué? porque yo tomé la decisión de hacer un gran federalismo dentro de la provincia de Buenos Aires entonces lo que hablan ahora y lo que promete más federalismo del futuro miren lo que yo hice en la provincia de Buenos Aires porque la provincia descentraliza recursos bueno ahora que ahora puedan hacer la cantidad de cosas que puedan hacer pero ¿dónde salieron esos recursos? de la descentralización que yo llevé adelante no bueno esto es una realidad contundente en la provincia de Buenos Aires bueno gracias Cioli por la comunicación Daniel Cioli quien hablaba y lo volvió con el congreso de IDEA hay toda una discusión ¿de dónde eran las declaraciones de Aníbal Fernández? están en este momento en la página de ámbito financiero te las leo hay tipos que respeto y son muy serios de toda la vida afirmó Fernández en cuanto a los precandidatos que están en danza por la asociación de Cristina Cioli no es el candidato para el frente para la victoria y por eso yo pienso competir con él ah yo pienso competir con él dice Aníbal quiere ser presidente tiene una voluntad tiene una ilusión una esperanza la verdad admirables Aníbal Fernández porque no creo que saque muchos votos pero Diego viste como se está no a mí hay gente que me asombra que no en serio porque ¿quién puede pensar? si yo vivo en un edificio ni siquiera representaría como presidente del consorcio Aníbal Fernández totalmente no gana el consorcio imagínate si va a ganar la presidencia ¿cómo puede pensar que va a ganar la presidencia? no, no pienso que va a ganar la presidencia piensa que va a competir para que no lo manden a barrerle el piso del despacho de Cioli ah viste como es la poliza se posicionan y depende porque te puede salir mal porque si sacas el 3, 4% de tu voto terminás barriendo claro es una interna ¿qué perdés? no, es cierto no perdés nada tenés unos cuantos meses de prensa vos lees las declaraciones tan chiquita viene de la dulce y ya aprendió política bien 12 y 11 señores 12 y 20 hace calor 28 grados 7 se encuentra acá circunstancialmente porque pasaba violuz y entró que bueno violuz y entró que bueno Sergio Hendler ay Jorgito querido que copia po lo mal que la pasó Leuco anoche yo quiero que usted sepa le ganaron por penales una vergüenza 11 y 10 de la noche el corazón de Diego Leuco latía a 124 kilómetros por hora ayer me latió el corazón muy 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 fuerte yo te hago esta pregunta ¿qué preferías? ¿uno a cero a favor y perder por penales o directamente empate y quedar eliminado? no, quedar eliminado claro era más papelón todavía no, perder por penales contra copia pero peor es ganarle por penales no, ganar es ganar no, no ganar es ganar ganado de una y después pierden por penales yo prefiero ganarle de una y perder por penales no, pero por eso no sos futbolero Jorge en la idiosincrasia del fútbol perder por penales porque además Boca vos preferís que Copiapomo era de ébola y ganar sí, por supuesto sí, no tengo ningún problema y si se contagia entre jugadores de Boca no importa déjeme contarle que el partido fue muy malo de Boca generó situaciones pero realmente juega mal vos ves jugar a a ver, acá me va a ganar el odio de los hinches de Boca pero vos ves jugar a River tocan, triangulan llegan generan 14 situaciones de gol y convierten en 3 y vos ves a Boca que genera 14 pelotazos largos genera 2 situaciones y encima no las convierte o sea, es bravísimo lo de Boca es bravo yo no sé cómo lo va a mejorar la verdad que tiene que mejorar el funcionamiento general y esto no es culpa del técnico que es bastante bien para el equipo después tiene cosas puntuales para preguntarse por qué juega fue en salida por qué podés jugar con el Burrito Martínez más tiempo por qué tarda tanto en poner al Gigliotti tenés un montón de preguntas para hacerle al Vasco pero eso es para más adelante Boca está en los cuartos de final hay que reconocer a Orión que se comió el gol con River pero que acá le salvó las papas a Boca atajó dos de los penales y convirtió el suyo fue figura pero la verdad es que no puede depender Boca de los penales como dijo propiamente el arquero de Boca y me parece que está bien en definitiva está clasificado ahora jugará con otro equipo paraguayo con Cerro Porteño así que lindo partido ¿y quién dirige a Cerro Porteño? Astrada y Hernández que ya es un clásico con Boca así que va a estar bueno viene de eliminar a Lanús está muy bueno ahora en la definición de la Copa Sudamericana así que nos vamos a poner en guardia con eso otro tema ayer hubo asamblea en la AFA pasaron varias cosas lo primero que se decidió por unanimidad es fiel al estilo Grondona o sea Grondona se fue pero sigue estando de alguna manera yo creo que Segura le dijo esto es lo que le hubiese gustado a Don Julio que de alguna manera no nos peleemos que sea por unanimidad bueno Segura sigue por lo menos hasta octubre del 2015 y está muy bien que así sea va a cambiar el tesorero se va a ir Leme que era el hombre de defensa y justicia iba a venir Lamens pero finalmente se decidió que sea un hombre que tiene muy buena ligazón con que es el presidente de Banfield con el gobierno porque es amigo de Marioto y de alguna manera necesita tener un buen vínculo porque el fútbol argentino va a recibir el AFA va a recibir 3.600 millones de pesos este año le aumentaron en mil y pico de pesos la cuota van a arreglar eso y vamos a ver si la distribuyen correctamente yo te decía ayer pidieron una auditoría ¿para qué sirve? quieren saber en definitiva cuánto deben los clubes y cómo se reparte si lo hacen serio y realmente lo llevan a cabo bienvenido aplauso, medalla y beso ojalá segura que no es ningún tonto y es un tipo con mucha muñeca y entiende cómo es este cambio que es traumático para todo el fútbol argentino dijo algo súper interesante dijo hay que saber cambiar la manera de conducir que tuvo Grondona y es lo más difícil porque está bien Grondona con sus aciertos y sus errores lo manejaba se paraba enfrente y nadie se le animaba hoy tenés al grupo de los 10 Boca, River, Independiente Racing, San Lorenzo Belgrano de Córdoba y otros equipos que se le plantaron a la FA queremos Maguita queremos hacer campeonatos para nosotros basta del campeonato de 30 a Grondona no se le animaban se le animan a este entonces seguro dijo tranquilo vamos a negociarlo pero de a poquito por ahora el campeonato de 30 se hace pero está en veremos por ahora el tema de la plata va a estar en manos de este hombre presidente de Banfield y por ahora estos son los cambios ahí va a haber una reunión el martes en la AFA en Ezeiza que se va a llamar Julio Humberto Grondona donde van a volver a convocarse cargos importantes es decir los presidentes de clubes van a tener cargos importantes Boca y River van a ser los vicepresidentes primero del tema ayer hubo Champions League hubo UEFA League que está muy buena la arragona de la Mela fue lo mejor va a ser gol del año hizo una arragona tremenda el ex River y a las 20.30 juega Belgrano inaugurando la nueva fecha la número 13 frente a Rosario Central en un partido que abre una linda fecha del fútbol argentino y el domingo tenés competencia linda con Boca y con River que empiezan a definir tener River ¿con quién vamos nosotros? Rafaela señor River Rafaela River Rafaela te ganas quedate tranquilo no nos ganas River no seas cabulero porque de esas siempre ganas así que en el fútbol y en el deporte en general han pasado esta cosa y hay más en otro momento estamos con 28 grados siete décimas de térmica estamos en primavera ya tenemos los días de calor vos sabés que mañana y el domingo sábado y domingo voy a aprovechar para llevar a mi perra Brisa a la plaza vos sabés que me encanta mirarla correr jugar con otros perros y para asegurarme de que no se contagie de pulgas ni garrapatas ya la protegí con pipeta Power no la saco a ningún lado sin su pipeta Power del mes y además Power tiene una ventaja única que yo no conocía pero ahora sí conozco que es la puedo usar inmediatamente después de bañar y secar a mi mascota es la que usa Jorge Fernández Díaz la mismísima el doctor Amor así que no tengo que esperar nada para empezar a protegerla no hay otra igual protege vos también a tu mascota está por sacar un libro nuevo Fernández Díaz le dije que la semana que viene no porque yo estoy afuera pero la otra que venga a charlar sobre el libro entra al Facebook Mascotas Power y entérate de todo lo que tienen para vos y tu mascota contra pulgas garrapatas y mosquitos la pipeta es Power 12 y 25 Inicio de Espacio Publicitario Calzado Umbú Seguridad más confort Umbú Nuestro liderazgo a tus pies Telequino vacante 9.300.000 pesos más una camioneta 4x4 3 autos 0 kilómetro una casa tipo americana un crucero por el Caribe y entradas para un show en México y si esta semana te toca a vos Telequino 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 Supermayorista Vital le encontró la vuelta es fácil comprar servicio calidad ganas plata y horas Vital Encontra más Vital Encontra más Como dormiste despertás cambiate el mejor colchón Los que se van de la oficina apenas se va el jefe te aconsejan los combos de Cablevisión y Firetel porque además de tener la mejor atención la velocidad de Firetel es casi tan rápida como ellos Suscríbete 0800 10 1 2 2 0 200 Cablevisión y Firetel siempre te conviene más Buzarela Barrasa Quesos Barrasa Barrasa una tradición familiar Fin de espacio publicitario 2 y 27 Nuestros centros rápidos de carrocería siguen evolucionando para que en muy poco tiempo cualquier detalle de tu chapa y pintura solo quede en una anécdota Bueno, otra vez la sala 1 de la Cámara Federal tiene la posibilidad de demostrar si es o no una especie de grupo de tareas del gobierno porque hasta ahora han sintonizado en todo lo que se les pidió y han hecho el laburo sucio en varias causas pero una vez más la sala formada por Freyler Farah y Ballestero está ante un dilema que es decidir la situación procesal de vudú yo realmente no creo que les dé la cara como para tirar la causa Chicone a la mierda pero nunca se sabe Diego Bueno Jorge es uno de los momentos más importantes desde que empezó la investigación sobre el caso Chicone Jorge Ballesteros Eduardo Farah y Eduardo Freyler son los tres camaristas los que decís vos en plena sintonía con el gobierno siempre hasta ahora pero esta causa empezó a marcar algunas diferencias vos en su momento hablaste de este tema generó muchísimo revuelo en los tribunales también que es lo que pasó desde lo técnico ya está se terminaron los alegatos las apelaciones las posibilidades de los abogados y los defendidos de decir porque ellos creen que no deberían estar procesados son seis los que están en esta situación obviamente entre ellos vudú y su socio millonario José María Núñez Carmona además de Vandenbruele ahora tiene que decidir ahora tiene que decidir la cámara se sabe obviamente el ambiente tribunal hizo que Eduardo Farah es el que más cerca está del oficialismo el que incluso hasta se ha denunciado que ha tenido reuniones con gente del gobierno para llevar agua para ese lado del molino así que obviamente depende mucho de la capacidad de Ballesteros y de Freyler de a ver cómo se para cada uno de ellos y ver finalmente si deciden como decís vos tirar abajo la causa Chicone porque justamente lo que tienen que decir es cómo está investigada la causa si están bien procesados si no es decir si se puede o no se puede seguir adelante con la causa Chicone que la verdad obviamente sería bastante vergonzoso porque la instrucción tiene mucho tiempo ha pasado por cuatro manos la instrucción recordemos que arranca han hecho todas las porquerías posibles para atrasarla han hecho todo lo posible para atrasarlo lo siguen haciendo siguen estirando los plazos hasta el infinito de hecho algo que se conoció el día de ayer el juez Ariel Lijo tuvo que intimar a Amado Vudú para que finalmente formalizara a su contador porque no han todavía formalizado su perito de parte que es un amigo de su infancia Eduardo El Baba de Jau que es un hombre que incluso fue contador de Action Media una de las empresas de Vudú con Mandembroel así que están haciendo todo lo posible para dilatar toda la cuestión se les acabaron las posibilidades también a los camaristas a la hora de hacerse los sonsos van a tener que definir finalmente lo que ocurre con Vudú y tengo un ratito cortito de un amigo tuyo ¿Quién? Adolfo Villate era amigo Villate del juicio a Campagnoli del juicio a Campagnoli viste que Gil Carbó fue creando puestos ad hoc y procuraciones especiales por ejemplo la Procelá con Carlos Gonela bueno había una que era la Procunar que es la Procuraduría de Narcocriminalidad que estaba a cargo de Félix Crows un fiscal también muy vinculado con el gobierno que estuvo esta semana en 678 defendiendo el código de procedimiento penal bueno Félix Crows pasó a una oficina nueva un cargo que acaba de crear Gil Carbó que se llama oficina de enlace legislativo y tiene una tarea la verdad bastante particular que es avisarle a Gil Carbó si hay leyes que pudieran tocar directo tangencialmente la participación del Ministerio Público Fiscal en la justicia un puesto la verdad bastante curioso pero ¿cuál es la información? que Adolfo Villate tu amigo Adolfo Villate ahora es el nuevo Procurador de Narcocriminalidad así que tenés cuidado un tipo con mucha experiencia en el campo si por supuesto tenés cuidado porque en cualquier momento tenés que ir a declarar ahí también Villate Fala Freire Ballestero Dios santo 12 y 31 12 y 34 ¿qué tal Magdalena? Cerebro saludable ¿cómo andás? que indiscreto que sos la nata esto que sos la nata pero es que no estoy la semana que viene no Maru que es un indiscreto pero está bien hace bien en felicitarte porque está muy bien no me siento muy honrado te quería felicitar por adelantado porque yo no estoy el martes te dan el martes un premio que se llama el premio al cerebro saludable así es así es el doctor Facundo Mález justamente ha instituido ese premio para parece así que no me miren torcido parece que tengo un cerebro saludable mira vos han ido a ganar unos cerebros deteriorados sí claro viste que hay menos casamientos y más uniones civiles sí que notable ¿no? pues sabes que en realidad a ver es más lógico con la época porque ya nadie se casa y en realidad cuando empezó el tema del casamiento gay era toda una discusión porque por un lado parecía como una especie de movimiento conservador de los gays que querían casarse cuando en realidad ya nadie se casa sonaba raro ¿no? en un lugar pero bueno ahora finalmente se está como adaptando a la a la época un informe difundido ayer por la dirección general estadística y censo de la ciudad reveló que mientras hace 10 años por cada unión civil había 217 matrimonios en 2013 la relación fue de una unión civil cada 17 matrimonios bajó muchísimo y la cantidad de certificados de convivencia que se tramitaron en el mismo periodo superó la de convivencia a la de matrimonio 12.700 a 11.200 Jorge que por ejemplo el año pasado las parejas se inclinaron más llamémosle así por uniones consensuales donde te dan un certificado de convivencia yo no sabía que es decir yo no sabía que se pedía certificado de convivencia yo tampoco y después parece que te dan un certificado de unión civil que no es el el casamiento que vos vas al registro de la calle Uruguay no preguntémosle a está en línea de teléfono Victoria Maceo que es doctor de enseñanzas sociales es jefe del departamento de análisis demográfico de la elección de estadística y censo de la ciudad Victoria Magdalena y la nata aquí buen día hola que tal buen día como están como es esto del certificado que dan bueno los certificados de convivencia hace bastante que se dan en la ciudad el tema es que bueno para solicitar un crédito para firmar un contrato de alquiler y demás las parejas que no se casaban legalmente necesitaban diríamos de alguna cuestión legal algún certificado que comprobara que convivían y entonces para eso o también para obtener la obra social de las vacaciones conjuntas y demás ¿y cómo comprueban que eso es así? solo por la declaración van con testigos y tienen que llevar bueno yo no soy el experta legalmente pero van con testigos y aparte tienen que tener la misma dirección claro del lugar donde conviven exactamente y tiene que haber un testigo que diga que hace 3 años que viven juntos exacto tiene que haber sí exacto ahora por ejemplo si a uno de los dos le pasa algo la obra social del que vive con esa persona tiene que cubrirlo ¿no? sí tanto con la unión civil como con el certificado de convivencia sí tiene que cubrirlo ¿cuál es la diferencia perdón entre unión civil y certificado de convivencia? bueno en realidad el certificado de convivencia no permite la percepción de un haber previsional ah ok es administrativa la diferencia digamos lo que pasa es que la unión civil comenzó en el 2003 por el tema de los matrimonios heterosexuales homosexuales claro previo a la ciudad bueno estuve en la avanzada de estos previo a la del matrimonio igualitario pero si bien comenzaron siendo diríamos una reivindicación de la comunidad gay luego en realidad los matrimonios heterosexuales digamos las uniones heterosexuales fueron mayoría y en realidad bueno es como que fue otra forma de utilizar esta la legalidad entre comillas para esta unión que se formaba ¿no? que no pasara por el matrimonio y ahora lo que está pasando es que hay más uniones civiles que casamientos es decir hay más uniones civiles no, no que casamientos sino más uniones civiles sino en relación han aumentado mucho por ejemplo el 2005 eran 100 ahora son 600 las uniones civiles y los matrimonios eran 14.000 y ahora son 11.000 claro han bajado ¿y por qué? exacto ¿cuál es la hipótesis? sí nosotros no tenemos datos nosotros trabajamos con las estadísticas vitales ¿verdad? son las estadísticas de registro civil pero lo que sí se ha modificado es la forma de la convivencia yo creo que es decir todo lo que tiene que ver porque como estas otras figuras dan también un patria postestada si existiera en el caso de las parejas hijos y diríamos no hay es como un contrato social el matrimonio que lleva más a la parte de herencia y por ejemplo claro ahí está si muere uno de los dos ¿qué pasa? en las no tiene que haber un testamento de por medio pero que se lo dice a una persona pero no es como el matrimonio legal donde los herederos son directamente el otro esa es la gran diferencia que hay entre el matrimonio y el certificado de convivencia o una unión ahora es cierto doctora que por ejemplo en Capital Federal me parece que esto lo publicó la Nación hay más cantidad de parejas de varones que se han casado ah bueno si eso es cierto eso fue una cosa porque justamente el periodista me llamó ayer a casa por esto fue algo que estaba buscando yo para analizar otra temática en las diríamos las publicaciones que hubo el censo que hizo INDEC en 2010 y justamente lo que yo vi que la ciudad de Buenos Aires es totalmente atípico en la conformación de estas parejas que son de igual sexo en el sentido de que si bien las de Buenos Aires tienen más parejas de igual sexo que el resto de las jurisdicciones la composición es distinta es decir hay un 42 perdón 47 y un 53 42 de mujeres y 57 más o menos 58 de varones son conformadas por varones en cambio todo el resto del país es distinto son mayoritarias las compuestas por las mujeres ah si en el interior exactamente bueno esto es lo que yo explicaba hoy es que bueno no no sé si es un comportamiento atípico de la ciudad o que en el interior hay una mayor diríamos reparo censura en las comunidades de los varones en decirlo y por ahí en las mujeres no entonces esto habría que verlo si es un comportamiento atípico porque es urbano y lo rural por ahí puede incidir en el promedio de la provincia dar estos valores pero los datos que dio el censo nosotros los corroboramos con la encuesta que nosotros hacemos la encuesta anual de hogares todos los años y la proporción es similar y la parte de las uniones civiles que se conforman con los matrimonios también igualitarios siempre en mayoría los matrimonios o las uniones que son de conformación varón-varón gracias Victoria por la comunicación Victoria Maceo quien hablaba es doctora en ciencias sociales jefe del departamento de análisis demográfico de la dirección de estadística y censo de la ciudad hoy a la mañana había una noticia que yo la vi y dije esto es carne para Magdalena ya sabía que me ibas a decir eso porque es una noticia fascinante no me digas no, no totalmente la comparto ahora yo te digo una cosa si esto es cierto tiene que ser la etapa hoy de todos los diarios del mundo o sea lo que no puede pasar nunca es lo que me pasó hoy cuando yo lo veo que era una noticia más no es una noticia más si es cierto que el próximo 21 de diciembre el próximo 21 de diciembre al finalizar la tarde el cielo se va a oscurecer y va a desaparecer el sol por tres días es una noticia es lo que más se parece a una noticia que yo he visto en los últimos 10 años digamos o sea tres días de noche es un delirio es un delirio parece que es un verso pero vamos a ver te da miedo además te da mucho miedo se supone que es un eclipse galáctico bueno a ver no sé Alberto Rojo es nuestro gurú en esos temas físico especializado en mecánica cuántica músico, escritor Alberto un gusto hablar con vos de vuelta hola ¿cómo estás? bien estoy acá con Magdalena contanos hola Magdalena y felicitaciones por el premio ¿no? sí estoy muy orgullosa sí, sí por supuesto qué lindo muchas gracias contanos Alberto ¿es cierto esto? no, no es un disparate total yo no sé de dónde puede haber salido aunque la única me hace gracia que sean tres días ¿no? porque hace invoca la cita bíblica hay un momento en la biblia en el éxodo donde Moisés se extiende la mano y oscurece la tierra por Egipto por tres días ¿no? ah mirá vos no sabía te acordás mucho más de la biblia que yo bueno tengo lecturas esporádicas digamos pero esta es muy es muy interesante porque me interesan aquellos lugares de la biblia donde aparecen cosas que son evidentemente bueno como la división de las aguas ¿no? también lo dices claro que se supone que era un tsunami después ¿no? bueno si tomamos esto como literal digamos son todas metáforas ¿no? en este caso pero los tres días es curioso no, no es imposible lo único que si tenemos de oscurecimiento es los eclipses ¿no? que duran siete minutos pero por ejemplo las auroras boreales en Canadá yo vi un par de auroras boreales duran bastante rato el cielo se pone negro y está bien pero es en una región del mundo no, 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 no pero no la aurora boreal no es que el cielo se pone negro el cielo ya está negro las auroras boreales hay unas luces verdes claro las luces verdes son partes de partículas de las tormentas solares que entran a la atmósfera son desviadas por el campo magnético y uno las ve en latitudes altas y bajas digamos hay auroras australes también si uno va al sur cerca de la Antártida se ven auroras también rojo pero esto de ah perdón si lo interrumpí sí ah no, no no sé si terminó la idea sí no, quería preguntarle si esto de las 72 horas de oscuridad es imposible físicamente digamos es imposible que suceda por no sé una cuestión física sí digamos imposible no existe en la ciencia pero pero no es un disparate sería tan imposible como que de pronto las cosas empiecen a flotar tan posible como que la gravedad deje de funcionar o este es decir no hay ningún ningún un mecanismo físico por el cual se pongo qué podría ocurrir que se apague el sol que se apague por un rato porque después volvería ¿no? después de los tres días volvería el sol sí, no, no pero no es no, no, no claro tampoco es cierto que cuando uno se pone a pensarlo como pasa siempre nada cierra porque tampoco se entiende lo de los tres días porque el tres días no dos o cinco claro, claro y es llamativo que sea una para mi gusto digamos es llamativo que se coincida con la cita bíblica claro, claro no, no hay ningún o sea podría ser y vos ponele a ver hagamos un delirio ponele que pasara ¿qué pasaría en la tierra con tres días sin sol? bueno yo estuve pensando eso un poco ¿no? no creo que sea un desastre tremendo porque digamos hay latitudes en las que hay varios días de oscuridad meses de oscuridad claro los países escandinavos están oscuros durante mucho tiempo ¿no? o sea que pero yo creo que sería tremendo en el sentido de que si uno piensa la cantidad de energía que llega del sol diariamente que digamos para que lo que pasa es que tampoco sería la vegetación andando digamos todo el tiempo ecológico andando habría yo creo que habría desastres desde el lado de la movimiento de aguas porque muchas de las corrientes conectivas de los mares son se deben a problemas térmicos a gabinetes térmicos digamos que se van a tres días sin energía del sol habría desastres naturales tremendos me parece habría que hacer el cálculo pero me parece que sería desastroso vos hablabas de los países nórdicos yo me acuerdo de haber estado en Noruega en un momento donde estaba el tema de las noches blancas y por la época del año y tampoco es completamente de noche lo que pasa es que son las tres de la mañana y es como si fueran las ocho de la noche las siete de la tarde es como una cosa rara donde no es completamente oscuro tampoco claro es una situación medio rara como un atardecer a la madrugada claro depende de la época del año y la latitud se te va más al norte arriba de los 24 grados hay periodos del año en los que completamente oscuro ¿no? ajá ajá siempre hay un poquito de luminosidad porque la atmósfera ilumina un poco ¿no? esto se lo atribuían a la NASA ¿vos tenés idea de que haya sido la NASA quien dijo esto? no lo que pasó me parece que lo que pasó es que hay un video circulando de la NASA bueno que es un video creo que de hace un año en el que el director de la NASA advierte a la población sobre posibles desastres naturales que siempre hay desastres naturales digamos puede haber terremotos puede haber inclusive las tormentas solares pueden causar apagones o pueden causar problemas en telecomunicaciones ¿por qué? ¿por qué producen apagones por ejemplo? porque las tormentas solares que son las mismas en el fondo que las que causan las auroras boreales nada más que son son cargas eléctricas en el fondo que vienen del Sol y cada tanto vienen en flujos mayores porque hay así como hay tormentas en la Tierra el Sol cada tanto manda un chorro más grande de cargas eléctricas ¿eso es una tormenta solares como una carga eléctrica que el Sol manda para la Tierra? claro claro manda chorros de cargas eléctricas que las está mandando constantemente ¿y cómo se manifiestan? estas son las auroras boreales pero hay momentos en que esa actividad es mayor ¿y por qué el Sol tiene cargas eléctricas que salen de él? y bueno el Sol es un gran reactor nuclear que está produciendo energía y que es la energía que nos ¿pero la energía que produce no es calor? claro manda radiación calor efectivamente manda radiación que es la luz que recibimos directamente pero también hay explosiones el Sol tiene unas manchas que son lugares donde hay imanes el campo magnético es altísimo y ahí las cargas dan vueltas y bueno se producen explosiones y las explosiones son materia que viene a la Tierra ¿y se sabe que hay adentro del Sol? y bueno básicamente hay hidrógeno y helio que son los elementos que hacen la fusión y por eso generan energía y por eso se genera el calor claro y cargas eléctricas también o sea electrones y partículas de alta energía también otras partículas de alta energía que llegan al rayo gamma ¿y cuál es la lógica que hace que las tormentas solares existan? es un problema de estudio hay mucho pero existen aleatoriamente existen aleatoriamente digamos claro bueno son lugares de campo magnético mayor cuando son lugares coalescen un poco el campo magnético se hace más grande y las cargas se mueven más rápido digamos y se producen tormentas es un problema complejísimo del mismo modo que es complejísimo predecir los terremotos digamos o otros fenómenos meteorológicos de la tierra además que es distinto es un gran líquido de hidrógeno y de helio que está haciendo que tiene movimientos que tiene llamas y tormentas y cosas es un lugar de intensa actividad y esas tormentas solares esos cachos de energía de cargas eléctricas esencialmente y también de radiación pero básicamente de cargas porque cuando se ve la tormenta solar se ve como decís vos el calor se ve porque la luz tarda 8 minutos en llegar a nosotros del sol a nosotros pero así como el ruido del trueno tarda más tiempo que lo que vemos del rayo esas tormentas solares tardan un par de días en llegar una vez que uno ve la mayor actividad tardan un par de días las cargas esas en llegar a la tiempo pero y vos esas cargas son observables físicamente bueno o sea si yo estuviera en el medio del espacio entre la tierra y el sol veo esa cosa no, no las ves con tus ojos pero si sos un astronauta que está en la estación espacial hay radiación de alta energía y cargas que están moviéndose muy rápido que hay radiación inclusive que esas cargas cuando se mueven muy rápido emiten radiación como la radiación de los rayos de los tratamientos para médicos y cuando hay tormentas solares muy intensas esa radiación puede afectar a los astronautas después cuando entra en la atmósfera esa radiación se atenúa bastante pero todo lo que pasa en la alta atmósfera ahora que tenemos cada vez más satélites y comunicaciones y demás esas cosas las tormentas solares afectan también pueden afectar a la tierra ha habido apagones por tormentas solares Rojo entonces no es tan descabellada la hipótesis de los tres días de apagón ¿cuándo hubo apagones? contame bueno en algunas apagones locales en algunas tormentas creo que en 2012 hubo una pero pasa que hay muchas claro pero focalizados no en toda la tierra muy localizados ahora la posibilidad de un apagón en toda la tierra no es una cosa que se apague el sol que eso sí que es había un cuento de ciencia ficción en la ciudad que se quedaba en el sol la gash ¿no era? claro completamente ni siquiera ciencia ficción total un apagón total en la tierra por una tormenta solar muy intensa es muy muy improbable pero no es ciencia ficción no es ficción digamos podría ocurrir podría ocurrir ¿y usted hablaba recién de qué? ahora esta tormenta en el 21 de diciembre no hay predicha ninguna tormenta especial digamos puede ser que haya un poco más de actividad de manchas solares que están un poquito más cerca una de las otras o que puede haber una actividad mayor pero no para apagar apagar la tierra por tres días es una exageración rojo usted decía que se ha avanzado mucho en el estudio de lo que pasa en la alta atmósfera y demás con los satélites ¿cuál fue el descubrimiento o la investigación más espectacular del último tiempo? de... respecto a estos fenómenos que estamos hablando no sé algún detalle o algún fenómeno que se haya advertido a partir del estudio de lo que sucede bueno yo creo que bueno los descubrimientos que se hicieron el año pasado se había predicho que había una cierta estructura en el espacio digamos de la curvatura hay ciertas oscilaciones en la curvatura del espacio que provienen del momento del Big Bang y si bien hay ahora ciertas objeciones a eso me parece que el descubrimiento de los últimos años para mí ese es uno de los más interesantes el hecho de que podemos ver cierta estructura en el espacio que refleja lo que pasó en el momento de la creación si se quiere en el momento del Big Bang ciertos fenómenos cuánticos que ocurrían al principio del universo que son visibles hoy digamos esto sería no es un descubrimiento de impacto tecnológico pero sí es un descubrimiento básico importante me parece a mí si me lo ahora sí rojo hay una cosa que me intriga mucho usted habrá visto que en Ushuaia la luz es como mortecina es como es una luz de fin del mundo digamos ¿no? este no y nos dijeron yo pregunté ¿por qué? y nos dijeron que era porque el cenit no está en forma vertical sino perpendicular ¿puede ser? no el cenit el cenit está digamos el cenit está arriba ¿no? pero ahora respecto del eclipse del sol digamos hay ciertas latitudes en las que uno puede llegar a ver el sol vertical digamos que son de los trópicos hacia el ecuador ¿no? el sector que está entre los trópicos y el ecuador que son 24 grados hacia el norte del ecuador y hacia el sur del ecuador uno puede ver el sol vertical ¿por qué? porque la tierra gira alrededor del sol si fuese una mesa digamos si en el centro de la mesa está el sol la tierra gira alrededor de esa mesa y el eje de la tierra no es perpendicular a la mesa sino que la mesa es la eclíptica digamos sino que está inclinado a 24 grados entonces por eso el ecuador si uno está en el ecuador no necesariamente va a ver al sol vertical el cenit bueno el cenit es lo que está arriba ¿no? el vertical siempre está perpendicular al plano del lugar donde uno esté ahora hay ciertos lugares de la tierra en los que uno puede ver al sol vertical y hay ciertos lugares en los que nunca lo va a ver vertical como por ejemplo en latitudes que están más al sur del trópico que en la Argentina está en Salta más o menos más abajo de eso nunca uno va a ver al sol vertical el 21 de diciembre el sol no está en la vertical digamos y en Ushuaia el 21 de diciembre el sol está bastante inclinado respecto a la vertical Rojo acá un usuario de Twitter comenta que no se dice respecto a esto de lo que pudiera suceder el 21 de diciembre dice si no se va a poner negro el sol es una tormenta magnética que afecta los aparatos electrónicos ya pasó los años 50 y hubo una parada en Estados Unidos puede llegar a afectar los aparatos electrónicos los aparatos electrónicos sobre todo los de los satélites si es que los afecta la tierra probablemente no afecte pero es muy difícil predecir el grado de estos eventos pero si puede afectar algo y el concepto de tormenta magnética es correcto si ahora por ejemplo Rojo las estrellas que se apagan que esto si existe que es de ellas siguen en el espacio se desintegran que pasa siguen en el espacio depende del tamaño de la estrella tiene un ciclo se van comprimiendo y muchas de ellas terminan siendo agujeros negros algunas de ellas terminan agujeros negros y otras terminan siendo estrellas apagadas digamos o sea toda estrella se apaga en algún momento si o sea que el sol se apagará en algún momento el sol se apagará si el sol se apagará no te preocupes que no nos toca son miles de millones de años no no si está claro me va a agarrar grande digamos pero si te va a agarrar grande y de hecho ya hay estrellas apagadas y el hecho de que nosotros excitamos en este momento de la estrella del universo es porque estamos coincidiendo con el tiempo de vida de la estrella pero por ejemplo cuando pasa un meteorito es un pedazo de una estrella apagada si no 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 los meteoritos son fragmentos de cometas son como planetas digamos pero son pedazos son grandes son pedazos de son piedras que son que orbitan así como los planetas están dando la vuelta de toda la tierra los cometas son grandes fragmentos en el fondo somos todos estrellas apagadas si uno quiere ¿no? porque nosotros provenimos de materia que se cocinó en las estrellas o sea si de una manera te has razón son estrellas apagadas estás ahí casi citando estás casi citando a Sagan si, si no, no lo dije a propósito si, si, si porque justamente lo que él dice es eso ¿no? cuando decís somos polvos de estrellas es porque a medida que se va enfriando se van cocinando los elementos más pesados que que reputan el proceso de enfriamiento digamos de la estrella ¿cuándo venís a Buenos Aires Alberto? el 18 de diciembre estoy llegando ah bueno bueno venite por acá ¿eh? si si, me doy la vuelta como no dale te mandamos un abrazo grande un gustazo hablar con ustedes vos sabés que aparte Alberto Rojo canta nos vamos a ir con una canción tuya Alberto, gracias un abrazo ah bueno que bueno Alberto Rojo hablaba físico especializado en mecánica cuántica músico y escritor mira escucha que lindo que canta a ver chau 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 Gracias.